Para analizar más profundamente una última pregunta que nos hicieron en la sesión pasada. ¿Cómo vamos, Laura? Por el momento no tengo, no tenemos ninguna pregunta, profesora. Ok, entonces empezamos con esa pregunta que nos hicieron. Fue la última pregunta que nos hicieron en la sesión pasada. Y nos hablaba sobre el 4A como parte de la reforma fiscal y que nos señala que si tenemos actividades no objeto, debemos separarlas o debemos no considerarlas para el tabla. Entonces, profundizando y yéndonos hasta la exposición de motivos. Lo que pretende con esta adición es que no se acredite el IVA que es destinado a generar ingresos no objeto. Y preguntaban, la pregunta específicamente fue, ¿se consideran objeto los salarios? Sí, se consideran objeto. De hecho, en la ley siempre ha estado, en el artículo 14, siempre ha estado establecido que la prestación del servicio subordinada no se considera objeto del impuesto. ¿Cuál sería la repercusión en relación al IVA acreditable? Si yo realizo erogaciones con IVA que me permiten generar también o no identificar de manera plena mis actividades grabadas, entonces las actividades no objeto se deberían de considerar dentro de la proporción del acreditamiento. Lo que va a generar que mi acreditamiento sea menor y justo ese es el espíritu de la de la reforma que no que no se beneficien del acreditamiento actividades que no están grabadas. Y nos hace toda una reflexión en relación a una jurisprudencia de la segunda sala de la Suprema Corte, la Suprema Corte y a algo que se llama principio de continuidad en la carrera, en la cadena productiva. Se supone que el IVA es un impuesto que debe pagar el consumidor final. Si yo lo acredito de manera indebida, entonces estaría evadiendo el impuesto. Y por eso es la adición del artículo 4A. Ahora eso, ¿cómo lo vamos a proyectar en el CFDI? Recuerden que tenemos un nodo que no venía, que no tenemos en la versión 3.3 y que ahora sí nos aparece ya en versión 4.0. Y ese nodo se refiere a actividades objeto o no objeto del impuesto. Y otra de las preguntas que nos hacían la sesión pasada. ¿La tasa cero se considera objeto o se considera no objeto? La tasa cero es objeto del impuesto. Justo es una tasa preferente para cubrir algunos sectores de la economía, pero sí es una actividad sujeta al impuesto. Solo que al multiplicarla por cero, pues nos va a dar cero de impuesto. En cambio, en el caso de los salarios y tal vez actividades que se realizan fuera del territorio nacional, entonces no son objeto. Pero si tenemos erogaciones que se podrían identificar con esos ingresos, entonces no podemos hacer acreditable ese IVA. Y eso va a redundar pues en un menor acreditamiento, por ejemplo, en el caso de aquellos que realizan actividades como servicios profesionales y además perciben ingresos por salarios. Su acreditamiento deberá estar bien calculado y esa es la importancia del nodo que en 4.0 aparece como objeto del impuesto. Entonces, si nos damos cuenta, nos regresamos al principio de la historia. El CFDI se convierte en el insumo principal de la autoridad para determinar los impuestos y además fiscalizar que los estemos determinando de manera correcta. En este caso ya van a tener los comprobantes que van a decir cuáles son objeto del impuesto y cuáles no son objeto del impuesto. Y ellos van a tener también información sobre la proporción de acreditamiento que debimos utilizar en el momento de la determinación. Entonces, sería importante comentarlo. Todo lo de los salarios, eso siempre ha permanecido en ley. Como no objeto del impuesto y lo que hace el 4.0 y lo que hace la exposición de motivos es aclarar que no debemos considerarlos o que más bien debemos considerarlos dentro del total de las actividades para determinar la proporción de acreditamiento del IVA. ¿Tenemos ya alguna pregunta? Sí, profesor. Nos pregunta Marcos ya, arrendamiento casa habitación, no amueblada, es exento o se factura como un objeto, como un no objeto. Si es exento. Está exento, o sea, sí es objeto, pero está exento, de acuerdo al 21 de la ley del IVA. Pero igual, aunque sea exento, debemos tener cuidado también en la proporción, porque en el caso de los arrendadores a veces tienen al 16 y exentos. Y si acreditan IVA o si tienen gastos para acreditar IVA, entonces también tienen que calcular su proporción de acreditamiento. Gracias, profesora. Bueno, el recibo de pago se emite, sí, por las parcialidades, pero también se emitiría en el caso de que el pago sea diferido. A lo mejor el servicio lo prestas el día de hoy y te van a pagar hasta dentro de 25 días. Y vamos a pensar que, bueno, dentro de 30 días. En 30 días estaremos en otro mes. Entonces, lo más conveniente es, de todos modos, sí será en una sola exhibición, pero es un pago diferido. PPD son pagos en parcialidades o diferidos. Gracias. Pregunta de Guillermina Soho. Cuando un CFDI de ingresos lleva descuentos comerciales, ¿se debe de hacer un CFDI de ingresos para la deducción en las declaraciones anual de personas moral? Si no se contempló el descuento en el CFDI de ingresos, sí es válido realizar un CFDI de egresos anotando los descuentos. Serían como una nota de crédito y esas, esas, esos CFDI de ingresos se disminuirán de los CFDI de ingresos. Solo recordemos tener la documentación que pruebe ese descuento. Y, de hecho, en la declaración de, eh, tanto de personas físicas como de personas morales, ya aparece el CFDI de ingresos restándose al CFDI de ingresos o restándose al IVA. Gracias, profesora. Pregunta el contador Juan Tolentino. Si se recibe un pago del 50% de la venta y a la cuarta o quinta semana se realiza la entrega del producto ya importado, en ese momento o días posteriores se debería de realizar el cobro total, todas sus ventas a primera mano. ¿Cuál sería la mejor forma de realizar los CFDIs de estos actos? ¿Sería obligatorio manifestar pedimientos de aduana y fecha que implicaría no ponerlos? Hubo una parte en que no escuché. Si me puedes repetir, por favor. Claro, se la la completa. Dices que se recibe un pago del 50% de la venta. La cuarta o quinta semana se realiza la entrega del producto ya importado. En ese momento o días posteriores se realiza el cobro total, todas las ventas son en primera mano. ¿Cuál sería la mejor forma de realizar los CFDIs de estos actos? ¿Y es obligatorio manifestar el pedimiento de aduana y fecha que implicaría no ponerlos? ¿Qué implicaría no ponerlos? Supongo que esa es otra pregunta. Ok, en el caso del pedimento, sí es obligatorio. Si son mercancías de importación, entonces es obligatorio poner el número de pedimento. De hecho, si tú eres el importador, el pedimento debería de estar a tu nombre. Ese es por un lado la segunda pregunta. La primera pregunta. Si es, si recibes antes el dinero y la mercancía se entrega en fecha posterior, estamos hablando de un anticipo. Entonces habría que emitir un comprobante de anticipo. Y cuando ya se cierre la operación y se entregue la mercancía con el resto del pago, podrías emitir un CFDI de egresos y ahí sí aplicar un CFDI de egresos para cancelar el anticipo. Esa sería una mecánica o emitir dos comprobantes de ingresos, uno por el anticipo y otro cuando se cierre la operación. Aunque es más válida la primera. Gracias, profesora. Pregunta Antonio Campos. Si se recibe un anticipo del cliente, pero no conozco el número de pedimiento de importación del despacho aduanero, ya que la mercancía aún no llega y está obligado a poner este dato en ventas en primera ocasión, ¿cómo debo de emitir el comprobante de anticipo si no conozco el número de pedimiento del despacho aduanero? Lo que puedes hacer es que en el anticipo poner el solamente el importe cobrado o el importe transferido y el número del pedimento lo pondrás hasta que ya emitas de manera formal el CFDI de ingresos con el total de la operación. Entonces, al primer punto, hacemos el comprobante de ingresos por el anticipo. Luego después hacemos un comprobante de ingresos por el total de la operación y ahora sí con todos los datos del pedimento y cancelamos el anticipo. Ahí sí está permitido por un CFDI de ingresos. Gracias, profesora. Pregunta la contadora Celia Medina. Si un contribuyente que se encuentra en régimen de fines no lucrativos es un ejido, el problema que existe es que venden madera a una sola persona que le hace transferencias en una sola cuenta bancaria y no le requiere comprobante fiscal porque simplemente no lo requiere. Quiere la transferencia de 3 millones al mes. ¿Cómo se podría comprobar esos ingresos? ¿Podría ser al público en general? Podría ser al público en general o podría ser facturar, que facturen a través del adquiriente. En este caso, déjame te doy las reglas. Ahora no sé para qué ocupan la madera. O sea, en una cantidad tan importante supongo que sí requerirían de ese comprobante. Pero bueno, independientemente de eso, entonces pueden ser las dos opciones. Hacer un comprobante de ingresos al público en general o bien facturar a través del adquiriente. No lo encuentro ahora. Gracias. 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 Es este... la regla 2731. Gracias. ¿Qué hay? ¿Qué es la comprobación de erogaciones en la compra de productos del sector primario? Que en este caso sería la regla para los que están adquiriendo. Entonces, como no tienen ninguna forma de comprobar cómo están adquiriendo ese tejido, lo que ellos pueden hacer es emitir el CFDI y para el ejido sería facturar a través del adquiriente de la mercancía, en este caso de la madera. O bien, si tienen el sello, si han tramitado su sello y tienen su firma electrónica, entonces ellos mismos podrían emitir el comprobante como comprobante global de público en general. Gracias, profesora. Pregunta al contador Luis Morales. Si como persona moral se le realiza una venta a una persona física, le solicita su constancia y su actividad económica es asalariado y su régimen es sueldos y salarios, ¿se le podría facturar el servicio que le proporcione aunque no tengan este régimen? Pero la persona moral le hizo el servicio a la persona física. Sí, dice que la persona moral le hizo una venta a una persona física. Sí, lo que sucede es que ahí tendrías que poner, o sea, al solicitar la constancia y ahí te aparece como asalariado, tendrías que poner, pues en el régimen del receptor asalariado, porque es el régimen que tiene registrado en el, en el RFC. Y los efectos probablemente quede sin efectos, porque no sé qué clase de venta sea. Entonces habría que preguntarle cuál sería el uso que se le va a dar al CFDI. Si te dice adquisición de mercancías o gastos generales, pues de todos modos no va a ser deducible, porque un asalariado no puede deducir eso. Pero más bien aquí tu obligación sí sería poner en el régimen del receptor el concepto de sueldos y salarios. Gracias. Pregunta la contadora Celia Huerta. Si me transfieren al mes a cuenta de madera, pero no se hace hasta cuando me vayan a pagar el 100%, ¿qué tipo de comprobante se podría hacer? Lo mismo que contestamos al principio, primero hacer un CFDI de ingresos por el anticipo, posteriormente cuando se cierra la operación y ya tenemos el importe total, entonces un CFDI de ingresos por el total de la operación y un CFDI de ingresos para cancelar el anticipo. Gracias. Gracias, profesora. Pregunta la contadora Laura López. Cuando hay pagos al extranjero, ¿qué tiene retención de tipo regalía? ¿Se debería de expedir constancia y tindrar comprobante? Sí, tenemos el comprobante de pagos y retenciones y ahí habría que ver cuál es la tasa que le corresponde. Si hay convenio, habrá que revisar el convenio para ver cuál es la tasa que le corresponde a estas regalías. Y si necesitamos el nombre del receptor y su número de identificación tributaria. Se genera la constancia de retenciones y pagos y seguramente se le tendrá que adjuntar el complemento de pagos al extranjero. Pero sí se timbra. No es un CFDI como tal. Se llama así comprobante de pagos y retenciones. Y ese incluso no lo encontramos en el repositorio cuando lo expedimos, sino que viene en un apartado diferente. O sea, están las facturas electrónicas y además están los comprobantes de pagos y retenciones. Pero sí se debe emitir un comprobante por el monto pagado y el impuesto retenido. Gracias, profesora. Pregunta el contador Santiago Marín. ¿Qué cambios hay en este año en la elaboración de la factura global para RIF y para el régimen de actividad empresarial? ¿Y cuáles son las diferencias? En el caso del RIF seguimos con la facilidad de que puedan emitir su comprobante de manera bimestral sin desglosar IVA o desglosar IEF si es que se apegaron al estímulo del artículo 23 de ley de ingresos y se sigue facturando en factura fácil. La diferencia es que tienen solo 24 horas para timbrar ese comprobante. Es decir, el del bimestre enero-febrero tuvimos que haberlo realizado a más tardar el primero de marzo. Esa sería como la única diferencia. En lo demás está igual en el caso del RIF. En el caso de actividad empresarial, bueno, lo mismo, 24 horas. Y los requisitos que se establecen como novedosos sería el cambio de la versión, la periodicidad. Debemos elegir o debemos accionar cuál es la periodicidad. Debemos eliminar el campo de domicilio del receptor, que en este caso sería el código postal nuestro. Tenemos que llenar el campo, pero que vamos a poner el código postal nuestro. El RFC sigue siendo el RFC genérico. Tenemos que registrar la clave del mes o los meses a los que corresponda la información del 7DI global. Se puede hacer por semana, por... Por día, por semana o por mes. Lo mismo, tenemos 24 horas para emitir el comprobante. Ahora no vamos a poner la clave por definir, sino vamos a poner la clave S01 sin efectos fiscales. Eso también aplica para RIF. En el régimen del receptor, debemos poner la clave 616, que sería público en general. La clave del servicio o producto sigue siendo 01010101, que no existe en el catálogo, pero para efectos del comprobante fiscal sería público en general. Y, pues, lo que ya habíamos venido mencionando desde el año pasado, tenemos que deslozar las... En el caso de actividad empresarial, ahí sí tenemos la obligación de deslozar cada una de las operaciones que engloba ese comprobante. Entonces, cambios estaría el régimen, el régimen del receptor, el código postal del receptor, que es el nuestro, el uso del CFDI, que sería sin efectos fiscales, la periodicidad. Y creo que eso sería todo. Gracias. Pregunta el contador Jorge Cadena. Si tengo un año que no facturé, ¿es necesario emitirlos? Si tienes un año que no facturaste, pero sí estuviste percibiendo ingresos, pues sí, lo mejor sería emitirlos. Va a haber una discrepancia ahí, sobre todo ahora que las declaraciones están precargadas ya con el CFDI, y sería cuestión de presentar tus aclaraciones, pero sí lo mejor es emitirlos. Ahora, me supongo que si no los has emitido es porque han sido a público en general, entonces lo que puedes hacer es emitir, si estás en actividad empresarial o persona moral, emitir un comprobante por mes. Entonces serían 12 comprobantes, si estás en RIF, podrías emitir un comprobante por bimestre y serían 6 comprobantes, presentar tus declaraciones y todo lo que, todo lo que conlleve la emisión de esos comprobantes. Lo mejor sí es emitirlos, aunque estén fuera de tiempo. Gracias. Pregunta el contador Luis Castañeda. La venta de automóviles usados, entre particulares, personas físicas sin obligaciones, ¿es obligatorio emitir factura? Ya que entiendo que el endoso de la factura no debería de ser y sé cuando la venta de una persona física a una agencia esta última emite la factura, pero no logra encontrar la información entre personas físicas y debería ser posible el fundamento de favor. Y cuando son automóviles usados, el adquiriente es el que tiene la facilidad de la emisión del comprobante. Por eso, cuando vendemos a la agencia, quien emite la, quien emite el CFDI es la agencia. Y para eso hay una regla en resolución que también está en la sección de facturar a través del adquiriente. Es la regla 2734, comprobación de erogaciones en la compra de vehículos usados. Entonces, aquí el asunto sería que el adquiriente es el que tendría la obligación de emitir. Bueno, no la obligación, sino más bien la facilidad de emitir el comprobante para comprobar la erogación. Ahora, si ambos son personas físicas, tendría el adquiriente es el interesado en comprobar esa erogación. Por eso es que se le da la facilidad de que sea él quien emita, no importando que no sea una agencia. Aunque sea persona física, tiene la facilidad de emitir el comprobante. O sea, sería el mismo tratamiento que lo que hace la agencia. Solo que la agencia lo hace porque de manera formal necesita comprobar la erogación. En el caso de las personas físicas, durante mucho tiempo no se ha necesitado porque son operaciones que suelen hacerse en efectivo. Pero si son operaciones en donde ya aplica una transferencia, pues ha de suponerse que ambas personas deben estar inscritas en el Registro Federal de Contribuyentes. Gracias. Pregunta la contadora Guillermina González. En el caso del CFDI de traslado con medios propios, ¿se debería de tener el permiso de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte para transportar la mercancía? En el caso de que la empresa entregue la mercancía al cliente? Si estamos hablando de un transporte de carga, pues sí deberíamos de tener un permiso de carga para transportar las mercancías. Y esto se va a tener que regularizar ahora con el uso del complemento de cartaporte, porque aunque el CFDI sea un CFDI de traslado, si vas a transitar por tramos federales, también tienes la obligación del complemento cartaporte. Habría que revisar ahí la regla 27712, que nos dice que vehículos ligeros de carga con características menores a un camión C2 que no transiten por más de 30 kilómetros de tramo federal no están obligados al uso del complemento de cartaporte. Y también tenemos la regla 2773, que nos dice que si no se transita por tramos federales, tampoco estamos obligados al complemento de cartaporte. Pero si estás obligada al complemento de cartaporte, te va a solicitar el permiso. Y obviamente, bueno, esa es otra legislación que tiene que ver con comunicaciones y transportes para trasladar tu mercancía si tendrías que tener un permiso de carga para tus vehículos. Gracias. Gracias. Pregunta la contadora Daina Sánchez. Para la generación de la factura al público en general, habla de la regla 2.7.1.27, que solo nos deja ya hacerla 24 horas después de haberla llevado a cabo la operación. ¿Esto se refiere a la emisión o a la certificación? Gracias. 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 Sí dice, para los efectos del CFDI donde consten las operaciones realizadas con público en general, los contribuyentes podrán remitir al SAT o al proveedor de certificación, según sea el caso, el CFDI a más tardar dentro de las 24 horas siguientes al cierre de las operaciones realizadas de manera diaria, semanual, mensual o bimestral. Entonces, si le estamos remitiendo al SAT, estuvimos hablando ya de la certificación, ¿no? Demandar ya nuestro comprobante para que sea certificado por el PAC. Ahora, si se dan cuenta, esto de las 24 horas es una facilidad, o sea, podrán remitirlo todavía 24 horas después del cierre, porque la realidad es que deberíamos emitirlo al cierre. Gracias, profesora. Pregunta Daniel Morales. ¿Podría explicar ahora los cambios? ¿Cuál sería su procedimiento de anticipos? ¿Puedo todavía hacer las notas de crédito por los anticipos facturados y debo de hacer la factura por el total? Sí, de hecho, es una de las pocas opciones que tenemos para emitir CFDI de egresos. Sería emitir primero el comprobante del anticipo, posteriormente, cuando ya cerramos la operación, emitir el comprobante de ingresos por la operación total con todos los requisitos que implique esa operación y emitir un CFDI de egresos para cancelar el CFDI del anticipo. Obviamente que tenemos el respaldo del anticipo, que sería nuestra documentación para poder disminuir ese CFDI de egresos. Lo que dice la reforma en relación al CFDI de egresos es que ya no debemos cancelar CFDI de ingresos utilizando CFDI de egresos. En este caso, no se ha configurado el ingreso total porque es solo un anticipo. Gracias. Pregunta la contadora Ana Guadarrama. En una panadería en IVA, ¿es objeto de impuesto, no objeto de impuesto o no está obligado a desglosarlo? Sí, es objeto de impuesto, pero es tasa cero según el artículo 2A de la ley del IVA. Productos alimenticios. Gracias. Pregunta Raúl Castañeda. En el mes de enero, algunas empresas no aceptaban los CFDIs con la retención del 1.25%, poniendo en aprietos al emisor y condicionando el pago de sus honorarios, por lo que tuvieron que hacer en estas facturas de acuerdo a como se solicitó la empresa. ¿Habría alguna repercusión si no se cancelaron los dichos CFDIs? Ahí habría que ver, digo, eso es incorrecto, no haberlo aceptado así. La única razón por la que no se debería de aceptar con la retención de 1.25% sería que el régimen todavía no apareciera como régimen de confianza y siguiera apareciendo el régimen de actividades empresariales y profesionales. ¿Nos dice a qué régimen pertenece la persona a la que se le rechazó el comprobante? No, profesora. Ok. Entonces, si no se hizo la retención aquí, de hecho, pues ellos mismos fueron los que se ahorcaron, porque quien tiene la obligación de la retención de acuerdo a renta y de acuerdo a IVA es la persona moral que contrata el servicio o que está, sí, el que contrata el servicio o el que va a adquirir el producto. La repercusión es que no vas a tener posibilidad de disminuir tu impuesto porque no tienes efectuada la retención correctamente o bien si te retuvieron el 10%, pues la repercusión es que no vas a tener impuesto a pagar porque la retención va a estar por encima del impuesto. Pero ahí lo que más me interesaría checar es si realmente tiene el régimen correcto el emisor, si aparecen ya como comprobantes de régimen simplificado de confianza, porque si aparecen como actividades empresariales y profesionales y luego después los de febrero aparecen como régimen de confianza y podrías tener un problema en la presentación de la declaración porque no los va a considerar. Entonces habría que ver varios aspectos. Primero, si se presentó el aviso de cambio y ese aviso también se le hizo a la empresa. Segundo, si la empresa está consciente de que es ella la obligada a las retenciones. Y tercero, si los comprobantes decían ya régimen de confianza o cuál fue la razón por la que se rechazó. Gracias. Pregunta Dulce Díaz. Como reciclo persona moral, ¿cómo se debería facturar público en general? Este, pues de la misma forma que veríamos facturando, o sea, los únicos cambios van a ser el régimen que antes, perdón, el uso del CFDI que antes le poníamos por definir y ahora se le va a poner sin efectos fiscales. Eso sería una. La otra, que ahora tenemos que elegir la periodicidad y el, el, la clave del mes que estamos, que estamos facturando y el desglose de las operaciones. Pero eso ya se venía haciendo desde antes que entrara en vigor el régimen simplificado de confianza. Pero en términos generales se emite igual que cualquier otra persona moral. Gracias. Pregunta el contador Carlos Sánchez. En el nuevo aplicativo Pagos Provisionales, los CFDIs de anticipo y que se realizaron notas de crédito relación al número 7 a la factura de la operación, se disminuyen como ingresos acumulados, periodos anteriores, ya que no se cuenta, no se están restando las notas de crédito CFDI egresos. De los ingresos, ¿es correcto para no duplicar los ingresos? En el provisional de enero no estaba este concepto y no estaban los CFDIs de egresos por anticipos. ¿Se podrían restar en la provisional de febrero? ¿Hay otra vez me puedes repetir la primera parte? Claro. Dice, en el nuevo aplicativo Pagos Provisionales, los CFDIs de anticipo y que realizaron notas de crédito relación 07 a la factura de la operación, se disminuyen como ingresos acumulados, periodos anteriores, ya que no están restando las notas de crédito CFDIs de egresos. De los ingresos, ¿es correcto para no duplicar los ingresos? En el provisional de enero no está este concepto y no resta los CFDIs de egresos por anticipos. Este, bueno, yo hice unas declaraciones y sí me aparecían los CFDIs de egresos restando el IVA acreditable, por cierto. Entonces, supuse que también aparecerían en los de, restando los ingresos. Este, pero me llama la atención que dices que se eligió por, por periodos anteriores. Entonces, tal vez la elección de la emisión del CFDI de egresos es incorrecta, ¿no? Déjame checar. Si quieres, continuamos con las otras preguntas en lo que checo el catálogo del CFDI de egresos. Claro. Pregunta de Tomás Manuel. En las cancelaciones, si una factura emitida en febrero se cancela con relación ahora en marzo, pero se pide volver a cancelar esta de marzo, ¿cómo sería aquí el procedimiento? Es decir, cancelar con relación a la factura de febrero o la de marzo. ¿Esto sería mejor que emitir notas de crédito? Bueno, lo que pasa es que ya no está permitido cancelar con CFDI de egresos. Esa sería la primera situación. Este, a ver si me puede repetir. Gracias. En un momento, continuamos con más preguntas, estimados participantes. Gracias. 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 A ver, seguimos aquí como fallas en la luz. ¿Quién me escuchó? Sí, profesor, sí lo escuchamos Ok, bueno, estamos en el CFDI de ingresos de entrada no podemos cancelar un CFDI de ingresos si no es por motivo, bueno, no lo podemos cancelar de entrada lo único que podríamos cancelar sería la factura global en caso de que vamos a refacturar con un contribuyente identificado la segunda sería por los anticipos y los descuentos o bonificaciones que se hacen al cliente esos serían los motivos para emitir el CFDI de ingresos no podemos, como se venía haciendo una mala práctica de cancelar los CFDI de ingresos con CFDI de ingresos eso no es correcto y sobre que no aparezcan en la declaración les decía, bueno, habría que ver el motivo porque le pusieron ahí por ingresos recibidos por anterioridad entonces me parece que ahí más bien el problema fue que no se eligió bien el motivo de la expedición del CFDI o de la relación esa era una pregunta anterior y luego estábamos con una cancelación de febrero y marzo si me puedes repetir esa pregunta, por favor claro, profesora nos dice, en las cancelaciones si una factura emitida en febrero se cancela con relación ahora en marzo pero se pide volver a cancelar esa en marzo ¿cómo sería aquí el procedimiento? es decir, cancelar con relación a la factura de febrero o la de marzo ¿esto sería mejor que emitir notas de crédito? no, emitir notas de crédito no, si se emitió en enero y se canceló en febrero supongo que se canceló por el motivo uno que es cancelación con sustitución comprobante emitido con errores con relación si fue así entonces tenemos una nueva factura que sería la que se emitió en febrero y esa de febrero se tiene que volver a cancelar entonces utilizaríamos el mismo proceso volver a emitir una factura y cuando ya tengamos relacionándola con la factura de febrero y luego volvemos a solicitar la cancelación de esa factura de febrero con el mismo motivo relacionándola con la factura que se emitió en marzo pero ya no debemos utilizar el CFDI regresos para hacer cancelación insisto, solo aplica en anticipo nota, perdón, CFDI global de público en general y para bonificaciones y descuentos gracias pregunta al contador Francisco Garfias ¿qué datos se debería de poner en un CFDI de exportación cuando el receptor es un residente en el extranjero con establecimiento en el extranjero? el número de identificación tributaria de entrada la versión 4.0 aparece un campo donde tenemos que señalar si se trata de una exportación si señalamos este campo automáticamente nos va a abrir el campo de número de identificación tributaria del receptor y ese es el dato que debemos colocar además de que versión 4.0 nos exige el nombre del contribuyente y su código postal entonces esos datos si son obligatorios el RFC seguiremos poniendo el RFC genérico pero adicionalmente vamos a tener el campo de número de identificación tributaria gracias pregunta la contadora María Bravo si se realizó una cancelación de una factura de ingresos pero no fue aceptada y sigue apareciendo en los ingresos ¿puede volver a cancelar y solicitar al cliente que acepte la cancelación aun cuando la factura es de enero? si se tiene que volver a solicitar la cancelación porque no puedes volver a iniciar procedimiento porque sigue siendo el mismo hace rato o ayer leí en un grupo de una red social que qué pasa con estos que no aceptan la cancelación pero que tampoco pagaron las facturas entonces para eso tenemos algo que la autoridad ha dado a llamar procedimiento de conciliación es un nuevo procedimiento y está regulado por la regla dos siete uno cuarenta y cinco para que en el caso de que los receptores no admitan la cancelación de CFDI que sí deberían ser cancelados la autoridad está enterada para que no le den efecto fiscal a esa factura porque lo que va a pasar es que si eres de reciclo sí te va a aparecer comprobar en tus declaraciones gracias pregunta la contadora Teresa Martínez sobre las personas morales con fines no lucrativos ¿se debe de emitir una nota de crédito por realizar descuentos? si hay descuentos que no fueron señalados en el CFDI de ingresos de ingresos perdón sí se emitiría un CFDI de ingresos señalando el descuento y obviamente tenemos documentación que prueba ese descuento que será lo que va a respaldar ese CFDI de ingresos sí de reciclo persona física sí de hecho en todo excepto en el RIF siempre y cuando se hayan apegado al artículo 23 de ley de ingresos pero de ahí en fuera todos los demás tienen que desglosar IVA y tienen que desglosar cada una de las operaciones que está englobando ese CFDI global gracias pregunta el contador Jorge Cruz si la cancelo el CFDI del mes de febrero pero la reemplazo por otro en el mismo mes a público en general no está permitido sería reciclo factura 3.3 no entendía a ver otra vez dice si la cancelo el CFDI del mes de febrero pero la reemplazo por otro en el mismo mes a público en general no estaría permitido reciclo factura 3.3 pues entiendo que fue una factura que se manejó como cliente identificado y luego la cancelas y la conviertes en público en general pues no sé cuál haya sido el motivo de la o sea si hay motivos para cancelar una factura que se debe de cancelar gracias nos dice Dulce Díaz entonces deberíamos de hacer la factura antes de enviar la cancelación en el caso del motivo uno comprobante emitido con errores con relación sí primero hacemos la nueva factura y relacionamos el CFDI incorrecto el folio incorrecto y entonces ya que tenemos la nueva factura relacionada con el folio incorrecto entonces solicitamos la cancelación de esa factura incorrecta con el motivo uno comprobante emitido con errores con relación y cuando le ponemos con relación nos va a pedir la factura nueva entonces ya ponemos el folio de la factura nueva y con eso se cancela ahora si ya pasaron las 24 horas para hacerlo sin aceptación entonces necesitamos la aceptación del receptor por eso sería bueno indicarle al receptor que ya emitimos su nueva factura primero que ya emitimos su nueva factura y que lo que necesitamos es que no acepte la cancelación de la equivocada porque si no lo que va a pasar es que el sistema va a jalar mis dos facturas de ingreso si no acepta la cancelación de la primera me va a jalar las dos facturas de ingresos a la declaración gracias profesora pregunta la contadora Ana Fuentes una constructora que emite CFDIS por anticipos con método de pago CUE código clave SAT servicios de facturación con clave actividad posteriormente se factura en el método PPD en el total de la casa habitación clave SAT casa residencia clave unidad de venta y por saldo se emite un complemento de pago no considerando los anticipos ¿esto sería correcto? si sería si sería correcto siempre y cuando que emitas la nota de egreso cuando ya se aplicó el anticipo de hecho así así es la razón aplicación de anticipo gracias profesora estamos en espera de más preguntas bien esta esta reforma de la que hemos venido hablando que ya no debemos cancelar está en código fiscal artículo 29 y justo lo que nos dice la exposición de motivos es que pues se ha estado detectando que muchos contribuyentes se les hacía como lo más sencillo solamente dar por canceladas las facturas emitiendo un CFDI de egreso lo cual provocaba ciertas pues como contradicciones y además no había certeza les voy a desorden que se la perden y vía punto de considerado como un vicio, porque algunos contribuyentes no realizan la cancelación y emiten comprobantes de egresos sin tener justificación con la finalidad de disminuir sus ingresos. Entonces, eso lleva a que se propusiera reformar el párrafo tercero de la fracción sexta del artículo 29 a establecer que en el supuesto de que se emitan comprobantes sin contar con el soporte documental que acredite las devoluciones, descuentos o bonificaciones, entonces no podrá disminuirse el CFDI de egreso. Entonces, es importante que cuando nosotros emitimos un CFDI de egreso, sea por las razones correctas no cancelar solamente con CFDI de egreso, sino que efectivamente estemos considerando que hay una devolución, hay un descuento, hay una bonificación, en este caso los anticipos o también llega a suceder que a veces emitimos el CFDI global y ya que emitimos el CFDI global algún cliente despistado nos solicita ahora la factura con datos de identificación. Entonces, ahí sí cancelamos con un CFDI de egreso si volvemos a emitir la factura de público en general relacionada. O bien podemos utilizar el motivo tres, el motivo cuatro, perdón, operación nominativa relacionada en la factura global para cancelar esa factura global. Fuera de eso, no deberíamos emitir CFDI de egresos cuando no hay razón porque efectivamente fue un vicio que se utilizó durante los primeros años del CFDI y pues algunos continuaron, continuaron haciéndolo así. Pero para evitar esa inconsistencia, entonces la autoridad decidió, bueno, el legislativo decidió hacer la reforma al artículo veintinuevea y nos dice claramente que debemos contar con soporte documental para emitir esos comprobantes. Y bueno, lo que estamos diciendo ahora, si no se elige el método, si no se elige alguno de los aceptados, lo que va a suceder es que no va a considerar mis CFDI de egresos a la hora de jalar la información a las declaraciones. Entonces eso es muy importante. Gracias profesora. Pregunta a la contadora María Bravo. Comentó que para la factura global se debe de desglosar cada una de las operaciones que se realizaron. ¿No puede englobar el concepto como ventas o servicio del mes de marzo dos mil veintidós al público en general? Este no, se debe de identificar cada una de las operaciones. Los únicos que tienen la facilidad de no identificar las operaciones son los del RIP. Y eso siempre y cuando se hayan apegado al estímulo que establece artículo veintitrés de ley de ingresos. Esto que les comento está establecido en la guía de llenado del CFDI global versión cuatro punto cero. Pero eso ya lo veníamos haciendo desde desde el año pasado, desde la versión tres punto tres. Entonces quiero llegar al punto de identificación de la factura C. Gracias. 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 En el número de identificación nos dicen este campo se debe registrar el número de folio o de operación de los comprobantes de operación con público en general. Esto puede conformarse desde el 1 hasta el 100. Y entonces se supone que con nosotros aunque realicemos operaciones con público en general estamos obligados a emitir un comprobante, que en este caso sería un comprobante simplificado porque es de público en general y si nos está pidiendo que se identifique el número de folio de la operación, pues nos está diciendo que debemos relacionar cada una de las operaciones, incluso en los ejemplos que trae la misma guía de llenado viene esto es el vienen las operaciones nos trae un ejemplo de tres tickets y luego entonces esos tres tickets son los que conforman el CFDI Global, esa sería mi recomendación, revisar la guía de llenado del CFDI Global y se debe de desglosar cada una de las de las operaciones con la clave del producto 01010101 que sería no identificado, el número de identificación que es un número de identificación interno de acuerdo a nuestros comprobantes simplificados, la clave de la unidad si sigue siendo actividad y la descripción pues sería venta al público en general o sea la descripción si es venta al público en general, lo que no significa que vamos en global en una sola todas nuestras ventas, sino que tenemos que identificar cada una por las que se está haciendo este CFDI Global gracias profesora, pregunta de la contadora Maritza Hernández se solicita la cancelación de las facturas emitidas en el mes de noviembre diciembre y enero, pero estas facturas fueron ya pagadas y el dinero entró a la cuenta bancaria ¿estas CFDI se pueden cancelar? pues técnicamente no porque están solicitando la cancelación eso habría que saberlo pero si ya en primera fueron emitidas el año pasado en segunda ya fueron pagadas si están solicitando la cancelación ahí podría presumirse que lo que están intentando es disminuir el ingreso para la declaración anual entonces no deberían habrían tendríamos que tendríamos necesitaríamos más información para saber cuál es la razón por la que están solicitando la cancelación gracias pregunta el contador Juan Sánchez ¿es correcto emitir el CFDI para anticipo con método PPD ya que normalmente el cliente pide la factura para realizar el pago y nosotros realizamos la importación de su pedido a ver si me vuelves a repetir ¿es correcto qué? es correcto emitir el CFDI para anticipo con método PPD ya que normalmente el cliente pide la factura para realizar el pago y nosotros realizamos la importación de su pedido ajá pero el anticipo el comprobante de anticipo lo estoy emitiendo justo porque ya recibí el anticipo entonces el comprobante de anticipo no podría ser PPD el comprobante de anticipo es fue y en todo caso pues sería mejor emitir ya el CFDI de egresos con PPD y luego emitir sus recibos de pago por los parcialidades que nos vaya haciendo pero el anticipo es porque ya recibimos el dinero y no hemos entregado el servicio o la mercancía gracias pregúntale con el contador Emanuel Sosa en el caso de RIF para las facturas al público en general ¿se debe desglosar el 16% o se desglosa de acuerdo a lo que marca la ley de ingresos de la federación? solamente si me ayudas con el mera parte nos dice que en el caso de RIF para las facturas al público en general ¿se debe desglosar el 16% o se desglosa de acuerdo a lo que marca la ley de ingresos de la federación? no lo que sucede es que el 23% de ley de ingresos nos dice que el RIF tiene una facilidad es un estímulo ¿cuál es el estímulo? que el IVA y el IEPS de público en general puedan ir a una tasa fija de acuerdo al sector económico al que corresponden entonces por ejemplo comercio tiene 2% prestación de servicios 8% en el caso del IVA en el IEPS no me acuerdo están en el 23% de ingresos pero la condición es que ni los traslade ni los acredite entonces al no haber traslado no debo desglosar no debo desglosar el IVA en el comprobante de público en general gracias pregunta José Campos ¿podría mencionar nuevamente el fundamento para cancelar CFDIs de anticipo con CFDIs de egresos? artículo 29A fracción no no es cierto fracción sexta del artículo 29 código fiscal de la federación gracias pregunta el contador Rubén González en caso de no detallar en la factura global las operaciones esta factura para el SAT no se consideraría ingresos o cuál sería su consecuencia de no realizarlo no es que no la considere ingreso sino que va a estar mal hecho lo va a considerar como un error como una emisión de un comprobante con errores porque no tiene certeza en realidad de cuáles fueron las operaciones que se realizan o bien es que no se están emitiendo los comprobantes de público en general que el cliente no nos solicite un CCDI no significa que no tengamos que darle un comprobante estamos obligados a darle un comprobante y eso también aparece en resolución en la última parte de la regla 27121 nos dice que cuando los adquirientes no soliciten comprobantes los contribuyentes no estarán obligados a expedirlos cuando el importe sea menor a 100 pesos lo que significa que cuando el importe es mayor a 100 pesos estamos obligados a emitir ese comprobante que es un comprobante simplificado no es una factura pero sí debe ser un comprobante de la operación porque es con lo que la autoridad nos puede fiscalizar cuando nosotros emitimos un CCDI no desglosamos las operaciones o no están identificadas las operaciones lo que le estamos diciendo al SAT es que no tenemos identificadas las operaciones nosotros tampoco y eso puede dar pie a un acto de autoridad además de que el CCDI está emitido con errores gracias pregunta la contadora María de Jesús para los RIF que ya tenían venían facturando por concepto general tenían que enviar algún aviso este año para contar con la facilidad del estímulo que comentó no no el estímulo está abierto en el caso del RIF el estímulo está abierto lo único que tienen que hacer es en su factura de público en general no desglosar el IVA y no desglosar el tiempo en mis cuentas el cálculo del RIF también lo hace automático entonces aunque tú le avises o no le avises te manda directamente al estímulo lo que tú puedes hacer es en tus facturas de público en general si no quieres aceptar el estímulo desglosar el IVA si aceptas el estímulo no desgloses el IVA gracias nos hicimos ajá perdón pero además habría que decir que el el estímulo no es de este año el estímulo tiene año sí adelante Laura gracias profesora pregunta Maritza Hernández retomando la pregunta de las facturas de cancelación de noviembre diciembre y enero el cliente dice que les comentan que solicitan la cancelación porque los recibos de pago no se realizaron en tiempo pero ya los realizaste ahora o sea aquí está bien no se cumplió con la formalidad de los recibos de pago y eso está mal pero ya se pagó o sea finalmente no vas a devolver el dinero tampoco o cuando se pagó esa podría ser también una razón cuando se pagó y la otra pues sería emitirle los comprobantes de pago o qué es lo que ellos están proponiendo cancelar las facturas y volverlas a expedir en el mes de los pagos o cómo van a considerar esos pagos porque finalmente si no estuvieran pagadas no habría problema se cancelan y ya quedan fuera de la declaración anual pero en este caso ya se pagaron entonces tú debes acumularlas y él podría deducirlas supongo que su preocupación es que no las va a poder deducir porque no tiene complementos de pago no tiene recibos de pago entonces más bien aquí tienen que llegar a un acuerdo y tú emitirle los comprobantes de pago haciendo el señalamiento de que ese pago se recibió en determinada fecha pero sí me preocuparía cancelarlas cuando ya fueron cobradas porque entonces ese ingreso pues tú lo tienes que acumular o sea definitivamente lo tienes que acumular hay una falta de formalidad de un requisito formal que es el recibo de pago pero no significa que no las vayas acumular pero ahí sí tendría que ser un acuerdo o sea qué es lo correcto lo correcto hubiera sido emitir los comprobantes de pago en su momento ya no se hizo ni recomendaciones que se emitan ahora y que de todos modos se les dé efectos fiscales si el cliente no lo acepta si tienen que llegar a un acuerdo porque también hay que ver qué va a pasar con los pagos tienes que acumular él como no tiene comprobantes pues por eso quiere que canceles las facturas y no sé tal vez que se las vuelvas a generar pero aquí te va a afectar porque tú sí tienes que acumular los depósitos que recibiste gracias profesora pregunto al contador Luis Morales como persona moral en 2021 se realizó una factura en 2022 se canceló a través del portal del SAT se revisó la página del SAT y el estatus dice plazo de vencido y en el estado del comprobante está vigente ¿qué se debería de hacer para que este CFDI se pueda cancelar? ya se intentó hacer la cancelación dos veces y está vigente si dice plazo vencido o sea el estatus de plazo vencido significa que el receptor dejó pasar los tres días que tenía para rechazar la cancelación y que por lo tanto se venció el plazo ese sería el estatus de plazo vencido si te sigue apareciendo como vigente yo lo que recomendaría ahí sería abrir un caso de aclaración este para saber por qué no se ha cancelado porque ya esta pregunta no la habían hecho en otra ocasión mi respuesta fue la misma o sea según el estatus de los comprobantes plazo vencido significa que el receptor no rechazó la cancelación y pasó el tiempo y entonces ya se canceló pero debería aparecer cancelada si no te parece cancelada entonces yo te recomiendo abrir un caso de aclaración por qué no se ha cancelado si de todos modos el receptor no rechazó la cancelación gracias pregunta la contadora Rosa López qué pasa si me facturaron con el régimen de RIF y después se dieron cuenta que automáticamente el SAT los cambió a reciclo qué pasa con esas facturas porque ya las consideraron y ya realizamos el pago se tienen que cancelar y volver a emitir en este caso sería con el motivo 1 comprobante emitido con errores con relación emites primero la factura nueva ya con el régimen correcto régimen simplificado de confianza y luego la relacionas con el folio de la que tiene RIF ya emitida esta entonces cancelas la que tiene RIF y cuando le pongas el folio 1 se va a pedir el comprobante relacionado que sería la que tiene RIF y entonces ya se cancelan las facturas pero si las tienes que cancelar aquí el problema va a estar en la declaración porque probablemente no haya jalado los ingresos que tiene saturados como RIF aunque pues si ya era RIF que eso también fue como motivo de mucha confusión porque se habló de presentar un aviso para cambiarse de actividades empresariales arrendamiento o servicios profesionales a régimen de confianza pero también había que presentar un aviso para permanecer en el RIF y la fecha de la última el último día para el aviso también fue el 31 de enero perdón y los que no dieron el aviso de continuación en el RIF la autoridad automáticamente los cambió a reciclo gracias pregunta Santiago González para personas físicas con actividad empresarial el elaborado una factura global implica que en esta factura global reporte obtengan cada comprobante simplificado es decir lo enliste pero qué pasa si ese comprobante simplificado tiene a su vez varios artículos de diversos clases vendidas pero no importa lo que la autoridad está pidiendo es que sean los comprobantes o las operaciones las que se relacionan porque de hecho el concepto va a seguir siendo venta al público en general en la descripción va a ser venta al público en general y el importe de la venta y ahí sí va a desglosar el IVA gracias pregunta Yesenia Cristino como persona física de reciclo teniendo camiones de volteos se realizan acarreos de escombros arena y grava se realiza varios acarreos al día no transito por carretera carretera federal la empresa me pide que concilie las notas del total de los viajes los lunes de cada semana y se realice una factura por el total de viajes por cada material ejemplo 25 acarreos de escombro a tiro libre ¿podría facturarlo de esta forma? estrictamente no debería de ser por cada uno de los acarreos o sea no por material sino por cada uno de los acarreos y supongo que en los acarreos son diferentes materiales entonces debería de haber lo que sí debes tener es una nota de cada acarreo que es con lo que al final te pagas o con lo que tú cobras dependiendo de qué lado estés y esas serían las notas que se deberían de relacionar en el CFDI global si lo haces de otra manera no encuentro forma de que la autoridad pueda comprobar que no es así lo que pasa es que no debería ser lo que debemos relacionar es cada una de las operaciones no los productos las operaciones gracias pregunta el contador Jorge Cruz si factura el 16% solicita el estímulo de franja fronteriza de IVA no cuento con la aceptación si me la aceptan en este mes podría empezar a facturar en este mes con el estímulo no he podido entrar al SAT para ver la solicitud por las fallas de la página pues es que mientras no cuentes con la aceptación obtienes certidumbre y podrías estar ahí incurriendo en una infracción entonces mi recomendación es que hasta que cuentes con la aceptación puedas aplicar el estímulo que ahí eso te deja en desventaja te da una desventaja ante los competidores pero si no cuentas con la aceptación por alguna razón no lo sé eso te va a traer un problema y si tú no cobras el IVA de todos modos tendrías que pagarlo o sea lo tendrías que desglosar al 16 gracias pregunta de Aina Sánchez cuando intentas cancelar con 0.1 y sustitución si primero se emite la segunda factura y se relaciona con la que se va a cancelar ¿ya no te permite cancelar en la versión 3.3? pero no te permite cancelar porque no relacionas o sea cuando emitimos la nueva factura y haces la relación del CCDI anterior tienes que poner sustitución y luego cuando eliges el motivo 1 según el parámetro del SAT debe aparecerte un espacio para poner el folio fiscal de la nueva factura si no pones el folio fiscal de la nueva factura no te va a permitir la cancelación porque está porque diría que no es cancelable en cambio cuando yo pongo el folio de la nueva factura con eso estoy rompiendo la relación que existe entre la primera y la segunda porque ya se está dando el caso de una sustitución entonces ahí más bien es que tanto la nueva se tiene que hacer con el motivo de relacionar como sustitución con la equivocada y a la equivocada se le tiene que poner el folio de la nueva y el procedimiento de cancelación está esa no aplica para versiones o sea el procedimiento de cancelación es el mismo tanto para la versión 3.3 como para la versión 4.0 y recordemos que la semana pasada en una modificación a resolución miscelánea se extiende el plazo de convivencia entre el CFDI 3.3 y el CFDI 4.0 hasta el 30 de junio entonces no va a aplazar la cancelación solamente que si se tiene que hacer de la forma correcta lo que me han comentado es que aún haciéndolo así el SAT no estaba permitiendo la cancelación no lo hace de manera automática si a veces pasan 24 y hasta 48 horas para que aparezca como cancelada la factura pero eso es debido a que están le siguen haciendo movimiento a la página del SAT porque no los parámetros todavía no son los adecuados gracias profesora pregunta el contador José Álvarez una persona física que tiene actividad profesional y da asesoría se podría facturar se podría facturar global cada mes y cómo sería la factura ¿me puedes volver a repetir por favor? claro nos dice una persona física que tiene actividad profesional y da asesorías ¿se podría facturar global cada mes? ¿y cómo sería la factura? sí podría facturar global si ninguno de sus prestatarios le solicita CFDI ¿y cómo sería? yo le recomendaría que fuera por depósito supongo que esa es la necesidad de la facturación ¿no? pues es lo mismo por operación y va a incluir un número de identificación que sería el depósito que de hecho es lo que debemos hacer también los que prestamos servicios o sea los que prestamos servicios también recibimos depósitos de contribuyentes que no nos solicitan facturas sin embargo nosotros debemos relacionarlo y desglosar el IVA que ese es otro problema ¿no? es que no cobre el IVA es que el IVA de acuerdo a la ley del IVA no es violatorio del precio el precio que tú ofreces al público o que ofreces en el servicio debe tener incluido el IVA independientemente de que lo factures o no lo factures que a veces sucede que cuando compramos algo sobre todo en establecimientos pequeños y solicitamos el CFDI nos dicen ah no pero es que me tienes que pagar el IVA no el IVA no es violatorio de los precios el IVA ya debe ir incluido en el precio que se ofrece al público si eso les pasa recurrentemente pueden hacer dos cosas cambiar de proveedor o denunciar directamente alza porque si estamos obligados en caso de que nos soliciten el CFDI estamos obligados a proporcionarlo con la cantidad que cobramos porque nuestra cantidad que cobramos debe tener incluido el IVA o señalar que es masiva y eso es algo que no nos hemos podido erradicar de la cultura y seguimos solicitando este insisto sobre todo sobre todo en establecimientos pequeños voy a sacar copias y solicito un CFDI y me dicen que sí pero es masiva y eso es incorrecto gracias profesora estamos en espera de más preguntas ok ahora efectivamente la página del SAT ha tenido muchos errores ahora que presentamos declaraciones de enero nos dimos cuenta que no está aceptando CFDI que siguen teniendo como uso por definir que todavía permanece en la versión 3.3 que no está aceptando también CFDI que tienen la forma de pago efectivo que en el caso de los combustibles es correcto en el caso de otras deducciones que son menores a 2.000 pesos y están pagadas con efectivo son reducibles sin embargo el sistema no lo está jalando pero aquí es importante señalar dos cosas primero pues estamos en un periodo de convivencia y obviamente es un periodo de adaptación a nuevas cosas entonces es obvio que tenga ciertas fallas es desesperante porque a veces ya tenemos como el tiempo o límite para hacer la presentación de nuestras declaraciones pues la página está fallando la otra situación es que esto nos debe de dar paso a ser mucho más analíticos en relación a las deducciones que hacemos porque si se dan cuenta otra vez insistimos el CFDI se viene a convertir en el insumo principal o sea lo que diga el CFDI eso es lo que está apareciendo en nuestras declaraciones y nosotros podemos hacer la modificación de las declaraciones porque si se han dado cuenta al final cuando vamos a enviar la declaración nos hace una advertencia y la advertencia es que la información que se presenta en esas declaraciones es solamente responsabilidad del contribuyente es decir aunque ellos hayan precargado la declaración porque por ahí leí un comentario que me conviene más pagar lo que dice la autoridad o lo que yo determine en mis papeles de trabajo pues lo que me conviene más es lo que es correcto si tú determinaste correctamente entonces modifique esa declaración no es que si la modifico entonces la autoridad me va a empezar a revisar si no tengo nada que esconder no tendría porque tener ese temor entonces lo que sí tenemos que hacer pues es profesionalizarnos aún más y tener muy en cuenta el CFDI cómo se está llenando cuál es mi política de emisión y cuál es mi política de recepción porque por ejemplo en esto que acaban de comentar es que no se hicieron los comprobantes de pago de acuerdo es un error del emisor o es una falta del emisor pero cuál fue la política de recepción que nunca se dieron cuenta que estos comprobantes no se habían emitido entonces tenemos que ir afinando esos dos puntos cuáles son nuestras políticas porque también a veces resulta que hay que nos dicen no pues es que necesitamos la factura y cuando prestamos el servicio hace tres meses bueno pues es un ingreso que ya se declaró en una factura global y ahora me está solicitando que te la cambie entonces si tenemos que ir como refinando mucho estos procesos y viendo que el CFDI es lo que le va a dar totalmente la información al SAT y que ahora si no tenemos forma porque tantos campos y tanta información tan específica que nos está solicitando que van a tener toda la información para hacer ellos la determinación y compararla con lo que nosotros estamos haciendo y obviamente pues si la responsabilidad es del contribuyente aunque ellos carguen la declaración para ayudarnos y digo ayudarnos entre comillas porque en muchos de los casos pues lo único que hacen es confundirnos más muchas gracias profesor ya tenemos más preguntas sí gracias pregunta la contadora Yesenia para hacer las facturas globales de los acarreos ¿debo de colocar un renglón por cada viaje y el número de identificación el folio de la nota? ¿la clave a utilizar es correcta? ¿78 10 18 01? No la clave sigue siendo la misma o sea es correcto que debes poner el número de identificación de la nota pero la clave sigue siendo 0 1 0 1 0 1 0 1 que serían actividades con público en general lo único que vas a desglosar son las notas insito no los productos gracias para preguntas destinos y caídos perdón para esas dudas tenemos la guía de llenado del CFDI global en la versión 4.0 esa ya está publicada en el SAT y ahí aparece incluso un ejemplo de cómo llenar ese comprobante sí gracias pregunta Cristina Zicairos las personas físicas del reciclo que aún no tienen firma electrónica ¿pueden facturar en mis cuentas? las que sí tienen firma ¿pueden usarla para sellar los CFDIs o deben de contar con su sello de certificado digital? no van a tener hasta el 30 de junio para solicitar la firma electrónica mientras tanto pueden seguir facturando en mis cuentas y ahora que les digo el fundamento ¿pueden? no 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 es el décimo sexto transitorio de resolución miscelánea las personas que tributen en la sección cuarta que serían los de reciclo podrán expedir sus CFDIs a través de factura fácil, mi nómina y mis cuentas haciendo uso de la facilidad de sellar el CFDI si la necesidad de contar con el certificado de firma o un sello o un sello digital hasta el 30 de junio de 2022 entonces aquí nuevamente también hacer el llamado para que los que no tengan firma empiecen a tramitar su su cita porque la firma efectivamente te la dan en el mismo día que acudes a la cita aquí el problema es que no hay citas yo saqué una la semana pasada y me la dio hace el 25 de marzo ahora también depende de las administraciones esa que saqué hace el 25 de marzo fue en la administración de Tuxla Gutiérrez y luego a los dos días saqué una en la administración del centro y esa me la dio para el 8 de marzo entonces depende de la administración y de la carga que tengan pero si hay que tramitarla de aquí al 30 de junio van a poder seguir emitiendo mis cuentas pero después de esa fecha ya no va a ser posible gracias profesora pregunta el contador Santiago González como persona de física con honorarios médicos hace la factura global mensual por la atención al público en general en la factura global ponen un ID identificando el rango de folios es decir tal folio a tal folio ponen en importe de la factura global la suma de comprobantes simplificados esto sería incorrecto y qué caso tiene reportar en la factura global cada folio renglón por renglón si la prestación de servicios o clave de productos o servicios es la misma de todos los folios simplificados pues lo que quiere es identificar las operaciones no no es tanto insisto no es tanto que quiere identificar este en el caso del del servicio médico me supongo que además pues ahí no los ahí van que son servicios médicos están exentos sin embargo si nos dice el comprobante debe de tener las operaciones identificando este cada una de las operaciones entonces realmente lo que quiere conocer es el importe de tus operaciones de cuánto son cada una de tus operaciones si pones del folio tal al folio tal pues probablemente este es muy lógica tu pregunta cuál sería el sentido de desglosarles si los productos son los mismos bueno en este caso el servicio es el mismo y lo único que hacemos es ahí poner el el resumen de todas las operaciones pero lo que la autoridad quiere saber es cuántas operaciones tienen y cuál es el importe de cada una de esas operaciones y no que estés haciendo el comprobante a modo de acomodarlo a tu cálculo gracias pregúntame María Martínez si quieres hacer una factura global y los pagos se hicieron en efectivo y transferencia cómo debería de poner la forma de pago la que tengas más si tienes más por transferencia entonces pones transferencia si tienes más por efectivo entonces pones efectivo la que sea de mayor importe pregunta la contadora María Medina si hice dos facturas para el mismo cliente una es correcta y la otra no para cancelar la factura incorrecta ¿qué conceptos debería poner? pues me supongo que ahí puedes elegir el motivo el motivo tres no se llevó a cabo la operación y ya nada más sería el sería cuestión de que el receptor acepte la cancelación pregunta al contador Ranulfo Cruz en las declaraciones de pagos provisionales precargados no están tomando los descuentos y las notas de crédito pero no tengo la opción la de poder disminuir ¿qué tendría que realizar? es que habría que ver cuál fue el motivo bueno por un lado este en el caso del reciclo habría que ver cómo se hicieron el CFDI de egresos ¿no? ¿qué motivos fueron los que se le pusieron? este eso sería en primero en segunda este pues recordar que sí sí está teniendo despaces todavía el el portal y no no tiene ninguna opción de disminuir ingresos hasta donde recuerda pero si debo conservar mi CFDI de egreso este no no sé en este momento qué responder necesitaría checarlo pero es una falla del sistema porque sí debería considerarlos insisto los está considerando por ejemplo en el IVA acreditable si me dice tuviste tanto facturado pero además tienes tantos CFDI de egresos emitidos emitidos para ti o sea tú eres el receptor pero cuando eres el emisor pareciera que no los considera y se basa en esta reforma al artículo 29 sin embargo en algunos casos pues sí son sí son realmente CFDI de egresos que se emitieron por modificaciones o por devoluciones por descuentos entonces habría que ver ahí primero cómo se emitió el CFDI si se emitió de manera correcta el CFDI de egresos y segunda este que el sistema pues para febrero ya parezca bien y presentar tal vez una declaración complementaria gracias pregunta María Bravo ¿cómo podría realizar si el cliente receptor de la factura está formal a la base de datos del SAT le comento porque intenté hacer una factura pero me aparece un mensaje que dice el RFC del receptor no está en el SAT y no está en la lista de cancelados le solicité la constancia al cliente pero aún no la envía si eso es algo que también ya habíamos comentado en versión 4.0 no acepta si el RFC está mal si el código postal está mal o si el nombre está mal incluso yo les ponía un ejemplo que a mí me pasó con una factura mía que no me permitía timbrarla porque mi nombre aparece en mayúsculas y aparece primero mi nombre entonces debe de debe de ponerse o deben de establecerse los datos tal y como aparece en la constancia si el cliente no te ha mandado la constancia entonces debes de hacerle referencia de que los datos que te proporcionó no te permiten timbrar la factura y que necesitas la constancia para corroborar sus datos aquí una no sé si falla o discrepancia que yo veo es que aunque nosotros somos los responsables a la hora de emitir un CFDI y somos nosotros los que podríamos hacernos acreedores a una sanción por parte del SAT hay contribuyentes que son receptores que no quieren entregar la información por ejemplo la constancia o que en estos portales pues ellos pueden poner datos equivocados entonces hay los únicos candados que me parece que eso sí es correcto es que el SAT no permite el timbrado cuando no coinciden los datos porque se está evitando que se emita un comprobante incorrecto pero bueno pues aquí tendrías que decirle a tu cliente que te deben mandar la constancia porque no te permite hacer el timbrado con los datos que él te proporciona gracias profesora pregunta la contadora María Cecilia tengo un caso de un proveedor que facturó sus recibos de fletes sin retención por tanto solicité sustitución el gasto fue de enero al solicitar su sustitución la realicé con la relación 04 con esto se debería considerar mi gasto en el mes de enero aunque le hayan corregido en febrero pero en el sistema no lo reconoce en enero que debería de hacer debería considerarlo en febrero y pagar la retención en febrero pero la operación se llevó a cabo en enero entonces yo creo que se tiene que pagar la retención en enero porque además aquí el error por lo que me dices tú eres el cliente y el proveedor fue el que emitió el que emitió mala factura entonces todo este tiempo que pasó en la sustitución y demás si se canceló con el motivo uno me dijiste dice que con realizó con la relación 04 pero esa fue la nueva factura y además se canceló con motivo uno la factura equivocada se debió haber cancelado la factura uno la factura incorrecta con el motivo uno y luego en esa en esa cancelación meter el folio de la factura nueva para que se pueda considerar como la misma factura y queda tanto reducible pero también para pagar retenciones en el mes enero ese debió haber sido el procedimiento si solamente se hizo la nueva con ese motivo cuatro falta por cancelar la anterior gracias pregunta el contador tomás manuel con respecto al cfdi de nómina de acuerdo a la guía de llenado el código postal del trabajador debe de ser el registrado en su constancia fiscal pero mi duda es si el código postal es de veracruz y el trabajador tiene domicilio actual en nuevo león es necesario que actualice su domicilio código postal al lugar del trabajo o solo con el código postal coincida con el registrado en el SAT bueno de entrada a ti como patrón solamente te corresponde verificar que el código postal coincida con el registrado en el SAT y la única recomendación es que lo comienes hacer su cambio de domicilio porque ahí quien tiene quien está equivocado en el domicilio es el trabajador entonces hacerle conciencia de que necesita realizar ese cambio de domicilio pero a ti como patrón lo que te corresponde es establecer el código postal que tiene registrado en el SAT y pues nuevamente ahí la solicitud de la constancia que nos decían que también había trabajadores que no querían entregar la constancia ya en semanas anteriores vimos el fundamento artículo 98 de ley de renta y artículo 27 de reglamento de código en donde nos dice que el trabajador tiene la obligación de entregarnos un documento donde conste su RFC gracias profesor estamos en espera de más preguntas gracias 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 disculpe tenemos una pregunta del contador Santiago González si gracias nos dice la persona física con actividad empresarial que elabora la factura global en ella debe reportar cada folio simplificado con la clave del producto o servicio 01010101 no importando que el comprobante simplificado contenga varios productos no me importa de todos modos fue una venta al público en general entonces lo que debemos reportar es la operación y el desglose del IVA en su caso en caso de que haya sido objeto de IVA y lo que sí tenemos que hacer es tengo mi CFDI global y obviamente lo voy a respaldar con todo mi comprobante simplificado gracias nos pregunta la contadora perdón en el caso de actividad empresarial lo que yo sí consideraría sería mi control de inventario cuando yo emito un comprobante simplificado ahí voy disminuyendo mi inventario y en términos de valor también debería considerar entonces llevar eso al este al CFDI global porque a veces sucede que es este la semana me hicieron una consulta un RIF pasa a régimen de confianza y ahora tiene que pagar el 2% de impuestos sobre la renta me decían no pues es que yo en actividad empresarial nunca pago porque siempre tengo pérdidas eso es algo que es ilógico lo que sucede es que hay ventas al público en general que no se están facturando lo cual es incorrecto entonces también tenemos que hacer ahí una vigilancia estricta de cómo se está manejando el inventario recuerden que faltante de inventario es presunción de ingresos no declarados ahora sí perdón Laura gracias profesora pregunta la contadora María Medina ¿podría explicar qué tratamiento se le da a los casos de la cancelación de un CFDI? me supongo que motivos ¿no? o no hay cuatro motivos para la cancelación actualmente el primero es comprobante emitido con errores con relación y es lo que nosotros conocíamos como la sustitución primero en esta en este nuevo procedimiento primero emitimos el comprobante correcto y lo relacionamos con el número cuatro que es sustitución colocando el folio del comprobante equivocado posteriormente solicitamos la cancelación del comprobante equivocado con el motivo uno que es comprobante emitido con errores con relación y nos va a abrir un campo para que pongamos el folio de la factura correcta y con eso se supone que se rompe la relación que había entre estos dos y se permite la cancelación el segundo sería comprobante emitido con errores sin relación entonces como no hay relación automáticamente entraría al proceso de cancelación el número tres es cuando no se lleva a cabo la operación y el número cuatro el motivo cuatro es cuando se solicita una operación nominativa relacionada con la factura global para cancelar facturas globales porque algún cliente me está solicitando ahora una factura que esté identificada entonces lo que hacemos es cancelar la factura de público en general o la factura global y emitirla con datos fiscales esos serían los motivos de cancelación recuerden que para la cancelación necesitamos que haya aceptación por parte del receptor y también tenemos en la regla dos siete uno treinta y cinco que puede haber cancelación del jefe de y sin aceptación cuando se amparen montos de hasta mil pesos cuando sea un comprobante de nómina cuando sean comprobantes de egresos cuando sean comprobantes de traslados cuando sean comprobantes expedidos a contribuyentes del RIF cuando amparen retenciones e información de pagos cuando sean operaciones realizadas con público en general cuando sean emitidos a residencias en el extranjero o cuando la cancelación se realice dentro de los dentro del día hábil siguiente a su expedición en los demás casos pues requerimos que exista la aceptación del receptor no sé si se refería a esa pregunta a esa respuesta perdón pues esos son los motivos de la cancelación gracias profesora pregunta la contadora Perla Hernández respecto al CFDI de nómina uno de los requisitos es el régimen de sueldos y salarios ¿qué pasa si en la constancia viene el del régimen de sueldos pero la actividad tiene otra que no es asalariado? pero si viene el régimen o sea al final aquí lo que nos interesa es el régimen lo mismo instar al al trabajador a que corrija su situación aunque una de las una de las reformas al 29 y 29 a es que justo cuando el contribuyente empiece a recibir o emita comprobantes con una actividad diferente a la que tiene registrada el SAT podrá hacer la modificación a esas actividades entonces aquí habría que señalarle al trabajador que su actividad no es correcta para que haga el cambio porque eso depende de él pero si el régimen es correcto finalmente eso es lo que a nosotros nos va a interesar el régimen de acuerdo a la regla 271 29 el uso fiscal que el receptor le dará al comprobante se cumplirá señalando la clave y registrando la clave del régimen fiscal no la actividad sino la clave del régimen gracias pregunta Marta Domínguez actualmente es deducible un comprobante emitido con uso del CFDI por definir si debería porque versión 3.3 aún me permite poner por definir pero lo más recomendable es que ya no se utilice que se le ponga específicamente para qué se va a destinar ese comprobante porque ya para versión 4.0 de hecho ya no existe igual uno de los requisitos es que se le ponga el uso fiscal que el receptor le dará al comprobante entonces para versión 4.0 ese concepto ya no existe por definir y solo existe sin efectos fiscales que sería por ejemplo el de residentes en el extranjero o el de público en general ese es uno ese es nuevo este y en los otros casos tenemos que especificar porque además lo que está sucediendo es que declaraciones no nos está jalando comprobantes no porque no sean deducibles sino porque en la nueva aplicación está basada en comprobante 4.0 aunque todavía no esté vigente al 100% pero ya entró en vigor desde el 1 de enero lo que estamos viviendo ahora es un periodo de convivencia entonces si sería deducible de acuerdo a ley del impuesto sobre la renta estamos cumpliendo con el CFDI estamos cumpliendo con el pago por métodos bancarios y además supongo que es estrictamente indispensable lo recomendable es que ya no se utilice porque versión 4.0 ya no lo va a utilizar entonces para evitarnos este problema de estar haciendo tanta manipulación en la declaración que no es incorrecto pero para evitarnos eso hay que procurar no utilizar gracias pregunta Guadalupe Cruz si se requiere factura un CFDI de ingresos de ejercicios pasados ¿la página del SAT lo permite? un CFDI de ingresos de ejercicios pasados lo que tienes que hacer es ponerle en el concepto que se trata de un ingreso percibido en otro momento porque técnicamente no es posible o sea cuando tú envíes tu comprobante lo va a timbrar con la fecha de hoy o sea no te va a poner o no te va a establecer una fecha anterior ahora lo que yo recomiendo es que si no se hicieron en su momento los comprobantes se hagan porque es mejor que se hagan extemporáneos extemporáneos a que no se hagan entonces si es una falla si es un desfase pero es mejor hacerlo a no haberlos hecho y lo que tenemos que hacer en todo caso sería en la descripción poner que se trata de ingresos de otros periodos y sobre todo si se les dio efecto fiscal a esos ingresos o a esas erogaciones gracias profesora pregunta a Daina Sánchez aún he visto facturas que dicen cero uno ppd a mi parecer ¿esto es incorrecto? cero uno en motivo de en forma de pago supongo efectivo ppd si es incorrecto el ppd solamente debería de tener como forma de pago por definir porque no tenemos la certeza de cómo los van a pagar ya el recibo de pago tendría que decir la forma de pago con la que se nos realizó el pago de este comprobante pero ppd siempre debe de ir acompañado de la forma de pago por definir y pues debe de ir acompañado de una forma de pago identificada ya sea efectivo tarjeta de crédito tarjeta de débito transferencia etcétera gracias pregunta María del Rosario en honorarios una persona de reciclo se debe retener el 1.25 de ICR y 10.66 de IVA es correcto para efectos de reciclo si hay un cambio en la retención de renta que sería 1.25 para efectos de IVA no hay cambio siguen siendo las dos terceras partes pregunta Asensio Aguilar en una factura global mensual que se desglose a IVA y si tiene ventas a 16 y tasa cero se desglosen en un solo renglón o por separado al realizar la factura en el portal del SAR A ver otra vez me vuelves a repetir la primera parte Claro dice en una factura global mensual que se desglose IVA y si tiene ventas a 16 y tasa cero se desglosan en un solo renglón o por separado Si ambas corresponden a la misma operación no pues se tendrían que desglosar por separado aunque pertenezcan a la misma operación pero el número de identificación sería el mismo es decir sería la operación 1 desglosado al 16 y la misma operación 1 desglosado al 0% porque es la misma operación pero incluye las dos tasas Así es pregunta María de Jesús En el tema del CFDI nóminas si el trabajador registrado en el SAT se le registró la actividad del patrón que lo registró pero el régimen si es sueldos y salarios ¿debe corregirlo para el timbrado? Para efectos del timbrado no va a haber ningún problema porque el régimen es correcto entonces nosotros patrones vamos a poner el régimen que es sueldos y salarios y eso no debe interferir en el timbrado del CFDI de nóminas se instaría al trabajador y se condenaría al trabajador a que haga la 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 actualización de sus actividades pero como una cuestión de él pero para efectos del CFDI de nóminas no nos afecta Gracias profesora por último pregunta Santiago Marín ¿hay prórroga para seguir facturando con la versión 3.3? Sí hay una modificación que se realizó que se publicó perdón la semana pasada no recuerdo si lunes o martes en donde nos dice que se amplía la convivencia no es prórroga se amplía la convivencia del 3.3 y el 4.0 hasta el 30 de junio de 2022 por lo tanto de manera obligatoria tendremos que usar el 4.0 a partir del 1 de julio sin embargo ya está funcionando sí tenemos que tener cuidado porque a veces sí nos arroja errores y hay que estarlo revisando muy bien pero ya está funcionando y ya puedes usar también el 4.0 Gracias profesora serían todos por la sesión de hoy muchas gracias pues bueno agradecemos a todos su asistencia a esta sesión de preguntas y respuestas agradecemos su preferencia gracias a todos